¿Qué tal Manu? Aquí a ver lo que aprendo hoy. Bueno, clase sorpresa, has visto que a pesar de estar en el campo de práctica, nos encontramos con las barras de salida de uno de los hoyos del campo. Y eso es así porque te las he traído para que entrenemos una de las formas que más creo que puede ayudaros a los jugadores, que es visualizar, imaginar o simular la situación real del campo. Ya has visto, como te he comentado varias veces, que el golf no es solo técnica. Hay un montón de emociones, sobre todo cuando compites o cuando estás con amigos en el campo, un montón de situaciones que te estresan, te hacen sentir inseguro, etc. Así que tenemos que intentar simular todo lo posible la situación real del campo. Hoy te he puesto estas marcas de salida, tú cuando entrenes no tendrás las marcas, pero sí quiero que juegues a imaginar que estás en el campo. Lo que vamos a hacer es pegar un par de golpes con el drive, pero muy metido en la imagen o la sensación real del campo, ¿de acuerdo? Así que suponte a partir de este momento que estamos jugando, que quizá yo ya he pegado mi bola y ahora te toca jugar a ti. Adelante, coge el drive, aquí tienes la bola, y a partir de este momento quiero que imagines que estamos jugando, que estás en el campo. Adelante. 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 Muy bien, Manuel. Bien, en todo caso, recuerda que es muy importante que parte de tu entrenamiento esté dedicado a simular situaciones de campo, situaciones reales de campo, donde te encontrarás que el golf no es solo técnica, sino que está lleno de emociones, de sensaciones que te harán jugar mejor o peor, no solo la técnica. Peor, sí. Entrena de esta manera y te aseguro que te ayudará. ¿De acuerdo, Manuel? Gracias. Nos vemos, hasta el todo día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!